¿Qué? No, que inca, inca, inca A ver acá, el segundo bebé llora así Pero si se ve bien Por eso, ya, buhukaga, buhukaga, buhukaga Eso sí te sale El segundo bebé va a llorar así Ahora se sienten acá, los bebés sentaditos Y ustedes van a ser las mamás ¿Dónde se sentaron las mamás? A ver, por favor, la primera madre del bebé Acá paradita, sí A ver, la segunda mamita, ¿dónde está mamita? Keiko Acá, ahora sí Y la mamita, ¿alguien que te reemplace o tú y lo quieres hacer? Sí, un aplausito para la mamita, lo máximo Aquí paraditas mirándolos hacia sus niños ¿Ya? Cada quien ponga a sus niños ¿Liberón, traigo o no? Sí, sí, los biberones, por favor Ya voy a dar la bebé